Son blancas en medio de corpora De corpora en de su cuero con mi estrella de pesa No es el prezado, es el prezado, es el rezo junto De guachada y chébora De camarada y pajarillo en revuelta De bandona, dejo de pasaje triste De la voz y mi corona Tan radiante y tan fabriente como la flor De mamona, dejo de abranca oídos Para que todo lo que oiga Cárdenas por vencente Para que seas mi señora Robiosa, mi gente del carácter Con el viento que flora Rastigable con su alma en mi plaza Que él me implora ¡Alta! Rastigable con su alma en mi plaza Rastigable con su alma en mi plaza Gracias por ver el video.